Para continuar las lluvias para varias regiones de Oaxaca, revisamos esta noche el clima, Alma Valdivia. Muchísimas gracias Hugo, y efectivamente regresan las lluvias a la República Mexicana, principalmente para el Pacífico, debido a este fenómeno tropical que observamos como ya toda la afluencia de unidad proveniente del océano, está llegando a Jalisco, Guerrero, Michoacán, por supuesto también al estado de Oaxaca, y vamos a tener lluvias acompañadas de actividad eléctrica con pronóstico de tolvaneras. Por supuesto, en la segunda sección del clima platicaremos acerca de estas tolvaneras, pero mientras tanto vamos a revisar cómo se encuentran nuestras ocho regiones, porque los contrastes se sienten debido a una circulación anticiclónica. Máxima 28 con mínimo de 15 calorcito, pero con pronóstico de lluvia. Para la zona de Guajuapan y de Nochixlán, también con pronóstico de precipitaciones de 12 a 24 las temperaturas, Tuxtepec se va hasta los 33, 60% de probabilidad de lluvia. Hacia Tehuantepec, vientos fuertes que van de 40 hasta 60 kilómetros por hora, con máxima de 37 grados Celsius. Matías Romero llegará hasta los 32 y Juchitán se va hasta los 36 grados Celsius, parcialmente nublado, con lluvias en Pinotepa Nacional. De 15 a 29 las temperaturas en la capital oaxaqueña, con un cielo parcialmente nublado. Y en la región de la costa, revisamos las temperaturas de 32 a 33 en Puerto Ángel y Puerto Escondido. Mientras tanto, Huatulco se va hasta los 33, con mínima de 26, parcialmente nublado. Y en las colindantes vamos a tener lluvias en algunos puntos de Veracruz. Revisamos cómo se encuentra Minatitlán, por supuesto, también con Zamaluapan. Se van con cielo parcialmente nublado y máximas de 32 a 33, mínimas de 25. Lluvias para Coatzacoalcos, Tuxla, Gutiérrez, con máxima de 32, mínima de 21. En el estado de Chiapas, también con fuertes precipitaciones. Y en Guerrero, lluvias acompañadas de actividad eléctrica, con máxima de 33 y mínima de 25. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos contigo, Hugo.